Me encantas cuando sonríes, te ves de lo más hermosa Estoy tan enamorado, que hasta enojada te veo preciosa Te quiero, te amo, mi amor, te adoro, me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces caricias me vuelven loco, soy todo tuyo de cualquier modo Disfruto cada segundo Que me la paso contigo, quisiera parar el tiempo Cuando a mi lado tú estás conmigo Te quiero, te amo, mi amor, te adoro, me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces caricias me vuelven loco, soy todo tuyo de cualquier modo Que bellos son los momentos, que me la paso a tu lado Todo es tan maravilloso, más cuando beso tus lindos labios Te quiero, te amo, mi amor, te adoro, me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces caricias me vuelven loco, soy todo tuyo de cualquier modo Estar contigo es la gloria, no más con verte suspiro Te llevo, te llevo, te amo, mi amor, te adoro, me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces caricias me vuelven loco, soy todo tuyo de cualquier modo Y eso es cierto chiquita Así se llama el disco, soy, soy todo tuyo Nominando al Grammy americano y al Grammy latino Ahí está pues esta producción de Soy Todo Tuyo Rápidamente vamos a enviarle primo Y que me castigue Dios, pero contigo chiquita Como dice primo